Hola a todos, en el día de hoy les voy a enseñar cómo reiniciar estos bellos iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max imagínate que te acabas de comprar un iPhone 14 y por alguna razón se te queda la pantalla frizada y no puedes hacer absolutamente nada y vas a tener que reiniciarlo cómo lo vas a reiniciar es súper simple, lo que vas a tener que hacer es presionar el volumen hacia arriba y hacia abajo y después sostener el botón de encendido hasta que el teléfono se reinicie entonces lo vamos a hacer, volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y sostener el botón de encendido te da la opción de apagarlo pero si el teléfono está frizado no vas a poder hacerlo vas a sostener el botón hasta que el teléfono se vaya a oscuras lo sostenes y una vez que el teléfono se fue a oscuras lo sueltas y ahí aparece la manzanita nuevamente así que así estarías reiniciando un iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max en caso se te llegase a quedar la pantalla frizada o se fue completamente a oscura esa es la forma que lo vas a reiniciar así que eso quería compartir con ustedes el día de hoy sobre cómo reiniciar estos iPhone 14 espero que este video les haya servido de algo cuídense, que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video adiós